Atención, vamos con la siguiente noticia. Ojo, ojo, el giro que puede dar el caso Begoña Gómez, que ya está implicando directamente a Pedro Sánchez. Mire lo que dice la noticia. El caso Begoña Gómez salpica a Sánchez de la malversación a una condena como partícipe a título lucrativo. Fuentes consultadas afirman que utilizar recursos de Moncloa para intereses individuales de Begoña Gómez podría ser malversación. La trama de corrupción del caso Begoña Gómez ha salpicado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que podría ser investigado, atención, por un delito de malversación o como partícipe a título lucrativo de su esposa. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tomará declaración como investigada el próximo 18 de diciembre nuevamente a Begoña Gómez por delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional relacionados con su cátedra de transformación social. Pero, ojo, que aquí sale un nuevo personaje. Estamos hablando de Cristina Álvarez, directora de programas de Moncloa. Si es directora de programas de Moncloa, tiene que trabajar para Moncloa. No puede trabajar para los negocios particulares de Begoña Gómez. Lo hemos dicho al principio editorial. Claro, ¿quién le dijo a esta señora que en vez de trabajar como director de programas de Moncloa, pasara a ser la ayudante de Begoña Gómez para montar el chiringuito de la cátedra y lucrarse con el dinero de todos los demás? O sea, Sánchez coge empleados que pagamos todos nosotros, se lo da a su mujer para que haga negocios particulares. Señora Montero, esto es el cómodo, pero esto puede ser muy importante porque entra de cajón en la malversación y encima a título lucrativo porque Sánchez le da a una persona que trabaja para él, que la pagamos todos, se la pasa a Begoña Gómez y se está lucrando la pareja. Bueno, sí, aquí hay que ver dos partes diferenciadas. Por eso el juez peinado insiste en saber si tiene un régimen de gananciales para ver ese compartimento que tiene o compartir si fueran gananciales entre el matrimonio, de lo que se lucra ella y de lo que se lucra él. Entonces, claro, en el caso, por ejemplo, de Begoña, si ha tenido un enriquecimiento presuntamente irregular a través del software, a través de la complutencia, a través de tal, y si están en régimen de gananciales, obviamente él se ha beneficiado. Y en la otra parte igual, siendo él el presidente, si ella se beneficia efectivamente del personal que tiene él como presidente, pero no ella como consorte, pero él lo pone al servicio de ella efectivamente para sus gestiones particulares de esta señora, también habría efectivamente un enriquecimiento que ella no tenía que tener por ser la mujer del presidente. Y como bien dices, la que lleva los programas en Moncloa no tiene nada que ver con Begoña Gómez. Y espero que esa señora lo haya hecho bien y lo haya hecho mal o regular, que lo diga cuanto antes, porque si no la van a acabar citando y va a tener que cantar también la traviata. Es que estamos aquí con gente que si no me pillan no digo nada, pero cada vez, como decimos, van saltando más nombres y cada vez hay más implicados y cada vez esto parecía como una red de favoritismos donde, bueno, venga, el rector de la cumplidencia, venga, voy a la Moncloa porque, claro, me ha llamado la mujer del presidente. Vamos, algo inusual, cuando un rector ha ido a la Moncloa. Venga, ahora vamos... Tú no has tenido nunca que llamar al rector para decir, tengo una idea ICA. Y le ha dicho, te voy corriendo a verte a casa. Es que es tremendo. Entonces, claro, cada vez... En Canarias, perdonadme la licencia, usamos una palabra que se llama compadreo. Compadreo. En Canarias decimos, ¿este compadreo a dónde va a llegar? Este es un contubernio. Yo lo que... Yo lo creo que ahí es una malversación también, supongo, porque esta señora que estaba de directora de programas, además que es un título que puede abarcarlo todo, ¿no? Es directora de programas, ¿no? Puede dirigir un lanzamiento de un cohete, me imagino, con un programa espacial, ¿no? Entonces, pues le ha puesto al servicio y le ha puesto al servicio de su mujer, una señora que además, por lo visto, era una profesional, o sea, una currita de algún lado con un sueldo básico y elemental, de repente entra como directora jefa de programas de la Moncloa y pasa a ganar cien y pico mil euros, ¿no? Bueno, eso se calla, ¿no? No, no es así exactamente. A ver, ¿cómo es? Lo digo porque yo pensaba que era un nivel 30 de eventuales, es de la RPT de eventuales, eventuales son aquellos que son designados por los políticos como si fueran funcionarios, pero no son funcionarios. Entonces, es un nivel 26 de eventuales, directora de programas, que es el símil en el mundo de los funcionarios, digamos. Los eventuales tienen una característica, cuando el gobierno se convoca en elecciones, elecciones cesan todos, absolutamente todos, los eventuales se van a la calle. Entonces, esta persona tiene que ser del Partido Socialista, si no, no está ahí. Ya, ya, por eso digo que ella es amiga de Begoña. Entonces, es un nivel 26, pero al no ser funcionaria, yo me temo que lo que van a decir en defensa es, no, no, si es que yo dependo de la subsecretaría. Y entonces, sí hay funcionarios en la subsecretaría que me han dicho que yo estoy aquí para atender, pero yo no soy la especialista. Los especialistas en materia de función pública nunca son los eventuales, evidentemente, porque no tienen esa... Vamos, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero con un nivel 26 no cobra 100.000 euros. Eso con seguridad. Y otra cosa que me has inspirado, Venegas, y tengo que darte las gracias por la inspiración. Y es que una cosa también es que estos personajes con fondos públicos que pagamos todos también acaben apoyando a Begoña en sus gestiones. Esto está por ver o por... Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero otra cosa también es, ¿puede haber habido también, pregunto, interrogación y cierro, un cruce? Porque no sería la primera vez que algún partido utiliza también recursos públicos para gestionar sus congresos, sus actos políticos, porque se cruzan continuamente. Soy afiliado al partido, oye, niño, que ahora vamos a tener un congreso, y envía correos a todos en las horas de trabajo que estamos pagando todos los españoles. Entonces, yo preguntaría... A mí la cuestión fundamental, la cuestión fundamental, si me permite, si ganara 100.000 o 45.000. Da igual, si es lo de menos. Es decir, la cuestión fundamental aquí es, es una migui de Begoña que a DOC la coloca como directora de programas del gabinete en presidencia del gobierno. Es terrible, es terrible. Y que esta señora no está para hacer nada en Moncloa que tenga que ver con la política de los clientes españoles. Está para los negociados de una señora que es para que nos entendamos. Esta costumbre, y lo sabes tú seguramente bien, y lo sé yo, lo sabemos muchos, eso de estar en una empresa o en un ministerio y llevarte el papel de la fotocopiadora a tu casa, llevarte los bolígrafos, llevarte el papel higiénico, que no hemos llegado a ver. Eso, esa mentalidad, es la que está en la Moncloa. Es decir, esta gente que haría eso se ha encontrado en la Moncloa y ha cogido y ha entrado allí, como Pedro por su casa, y está colocando a la amiga de esta señora para que le haga sus negocios, para que trabaje para ella. En lugar de montar ella una empresa y jugarse su dinero y contratar a la gente, no son tan de decir, hay que dar trabajo y hay que, la gente necesita trabajo y tal, pues contrate usted, contrate usted a la gente, págala de su bolsillo y si le sale mal el negocio, paga usted, palma usted. Claro, y yo, solo por curiosidad muy breve, miraría las dietas de todos los diputados que han ido al Congreso de PSOE este fin de semana, espero que no lo hayan cargado el Congreso los diputados, ni en ninguna diputación, las dietas para asistir al acto del Partido Socialista. Claro, es que por eso digo, ahí está la costumbre, por eso estoy diciendo que como se cruzan los partidos con los actos, bueno, pues ahí lo dejo. Pues amigos, a ver si, lógicamente, Begoña ya está se aplicando directamente al señor Sánchez, hay una clarísima malversación y puede haber también un lucro por esta actuación, por ceder empleados públicos para temas particulares de Begoñita.